¡Hola chicos! ¿Qué tal? Yo soy Germán Super Saiyajin con un nuevo vídeo para el canal. Esta vez con Skyland de Ring of Heroes, que ya lo teníamos muy abandonado, pero ya estamos de vuelta. Después de un buen tiempo, esta vez con un vídeo de qué es lo que se debe hacer diariamente. Además, pues de que vamos a hacer algunas Summons, ya que tenemos varios tickets y pues vamos yendo a revisar. Bien, primero que nada, saben que siempre tendríamos que revisar aquí, porque podemos comprar fragmentos de Skylanders por dinero, por gemas o por Soulstones. Y esto nos puede venir muy bien para comprar sobre todo personajes legendarios, como este Astro Ballast, a los cuales yo sí voy a comprar estos fragmentos. Bien, ¿qué más? Tenemos también otra cosa que no ha cambiado, que sería el asalto en el gremio, que sería atacar diariamente al boss. Esto sigue estando activo, así que de la misma manera que antes. Bien, otra cosa que no ha cambiado, bueno, que esto sí cambió porque me parece que a partir del último, esto no estaba todavía. Bien, tenemos el Salón del Caos, en el que vamos a tener 5 contadas a la dificultad normal diaria, en la cual podemos farmear fragmentos, hasta 5 fragmentos, por intento de uno de 3 villanos, que serían fuego, agua o hierba. Además de que tenemos 3 intentos para jugar en la mazmorra extrema, donde podemos conseguir fragmentos de Skylanders. Bien, ¿qué más tenemos aún por hacer diariamente? Seguimos teniendo nuestro Cueva de Oro y nuestro Altar de Prueba. Estos se tienen que seguir haciendo exactamente igual que antes. Lo que puede cambiar, ya les digo, de la última vez a esta, es lo del Salón del Caos, y que en la aventura cambia completamente el farmeo. Porque ahora tenemos 15 fragmentos asegurados de un Skylander. Además de que después de esos 15 se va a seguir con el sistema anterior de farmeo. Se pueden seguir consiguiendo, pero ya no es 100% asegurado. Además de que en la Stage 7 tenemos que se consiguen piedras de estas Omni, que puedes intercambiar ya consiguiendo varias. Por un Skylander de tu preferencia, aquí ya lo decides tú. Los Skylanders que yo les recomiendo farmear ahora son Steel Elf, que está en normal, de la etapa 1 a la 6. Por ejemplo, vamos a seguir checando, Warm Shield. Este está en la dificultad fácil, nos va a dar poca experiencia, pero son 15 fragmentos asegurados. Y el personaje nos sigue sirviendo para mucho, ya les mostraré para qué más adelante. Tenemos también en esta misión a Kaboom, el cual sigue siendo súper útil. También 15 fragmentos asegurados. Y en la dificultad normal ahora tenemos a Ignitor aquí en el Volcán Infernal. Ya no lo cambiaron de lugar. Aquí por ejemplo normal tenemos a Shield, la cual no es muy recomendable, así que podemos pasar de ella. También podemos pasar de Gusto, por ejemplo. Y tenemos a Wingrill ahora en las tierras altas. Este cambio me gusta mucho del farmeo, porque por ejemplo a Wingrill, que es de viento, la podíamos farmear en el mapa de luz. Y a Ignitor lo podíamos farmear en el mapa, me parece que de magia o algo así. Bueno, no me acuerdo en cuál, o en el de oscuridad, algo así medio raro. El caso es que no estaban de acuerdo a su elemento y ahora sí, así que es más fácil encontrar al Skylander que tú buscas, porque ya directamente te vas al elemento y es el tipo de personaje que vas a conseguir. Así que lo hicieron mucho más intuitivo. Aquí no recomiendo la etapa fácil, porque este personaje de Rocky Roll es de los peores del juego. Pero en la dificultad normal tenemos uno de los mejores soportes, que es Flashwing, igual 15 fragmentos asegurados al día, que deberías ir a buscar. Además en la etapa 7, son gemas de ataque, las cuales te pueden servir también, así que puedes considerarlo. Las de soporte son las únicas que yo no sacaría, porque me parece que el único viable que podríamos sacar ahí sería, por ejemplo, el jitomate. Pero a él también, además de poder farmearlo, podemos comprar sus fragmentos en la tienda de gremio, así que tampoco es muy difícil de conseguir. Bien, otro que podemos hacer también, es muy recomendable, nuestro Boomer, a pesar del nerfeo que se llevó hace algunos parches, sigue siendo muy bueno. Este no lo recomiendo para nada. Bien, me refiero al fácil, por si solamente lo están escuchando. Chopper, nunca hay que farmearlo. Spyro en la dificultad fácil, aquí lo malo es que no es muy rentable farmear en la dificultad fácil, como ya saben, porque dan poca experiencia y dinero. Pero el personaje es un personaje que a mí me gusta mucho y es muy icónico, así que si les gusta, adelante por él, pero no es prioridad. Ya que realmente no nos va a servir para pasar algún evento difícil del juego, así que podemos prescindir de él. Y en la dificultad normal tenemos a Ninjin, la cual es más útil. Y pues yo diría que sí deberían de farmearla, sobre todo ya cuando ya tienen a varios Skylanders. Lo difícil lo voy a mencionar más adelante, bien. Aquí en fácil tenemos a Creep King, el cual puede servir, pero en situaciones muy determinadas. También tenemos en la dificultad normal a Cinder, la cual a mí es un personaje que me gusta mucho por el ataque que llega a tener. Y bueno, en general pues saben que son 15 fragmentos, o sea, si pudieran farmear 15 de cada uno, pues en realidad sería yo creo que lo ideal. Y al final para tener una variedad increíble de Skylanders, pues que al menos los que sirven, o sea, simplemente los que les he dicho que no los farmeen, pues no lo hagan. Pero todo lo que más o menos pueda servir, yo diría que los tengan que farmear, porque de esa manera vamos a tener un repertorio muy bueno de Skylanders. Para afrontar cualquier tipo de misión. Bien, y ya lo que sería la etapa 9 y 10, me parece que son solo para farmear las Omnigemas. O sea, aquí lo que nos conviene farmear más sería el piso 7, en el que estaríamos obteniendo las Omnigemas de héroe, que son las de rareza de Skylanders de 4 estrellas. Eso es lo que deberíamos de farmear. Por otro lado, tenemos la dificultad, que es la máxima, la difícil, la cual sí la pueden llegar a terminar. No todos los Skylanders son recomendables. De hecho, para la dificultad que tiene farmearlos, la mayoría no son la gran cosa. Sinceramente, Jetback es al que yo le daría más prioridad de farmear a la dificultad difícil, y ya está. Es el único al que yo veo realmente fuerte, o bueno, útil. Los demás pues también van a servir, pero me parece que no son indispensables, así que no hay que romperse la cabeza por llegar al modo difícil rápido. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de las invocaciones. Vamos a tirar el ticket. Me parece que tengo por recoger otro en la arena. Bueno, más bien mis cristales. Vamos, que no se vaya la red, ¿qué pasa? Bien, ahí está. Y bien, chicos. Pues... ¿Otra cosa? Bueno, esto no me gusta nada. Vaya, 112 fragmentos de este Skylanders, ok. Lástima, hubiera sido mejor de Ambush y hubiera sido perfecta. Bueno, este fue nuestro ticketcito. Y ya está. No fue la gran cosa de Summon, la verdad. Quería comentarles que en la siguiente actualización, la cual voy a comentar en un video mañana. O sea, no se preocupen, voy a comentarles lo que va a venir en la actualización. Me quedé en plata, ni siquiera jugué la semana pasada, como pueden ver. Estuvo terrible. Estuve muy ocupado, preocupado por otras cosas. Y la verdad es que no pude jugar, pero ya voy a retomar el juego. Estoy en nivel 30, ya sé que ya me atrasé, no se preocupen. Voy a darle mucho más duro al juego de aquí en delante. Y quería mencionarles que al juego van a agregar dos nuevos personajes. Los cuales serían Drobot y... Ah, y la otra, no recuerdo su nombre. Dice algo de Head. Pero insisto, les voy a mencionar en el próximo video. Voy a mostrarles con imagen quiénes personajes son. Y qué es lo que va a venir en la siguiente actualización. Que se viene con muchos cambios, gente. Es muy ambiciosa la actualización. No viene solo con dos Skylanders. Viene con muchos cambios al juego. Lo cual lo puede hacer más interesante. La verdad es que el juego está perdiendo bastantes jugadores. Y pues claro, como desarrolladores quieren levantar el juego. Y nosotros como jugadores tenemos... Pues ahora sí que... La última palabra de si lo vamos a hacer o no. Y muy importante, gente completar... Es otra cosa que pueden hacer diariamente. Que sería subir de nivel a los Skylanders que están viendo en pantalla. Porque cuando los llevemos al nivel que nos piden. Cuarenta, cincuenta y sesenta respectivamente. Nos van a dar 250 fragmentos de un Skylander de cinco estrellas. Con lo cual prácticamente estaríamos a un paso de hacerle el Awaken a un personaje de cinco estrellas. Yo pronto voy a hacerle el Awaken al mío. Y ya estarán viendo cuál es. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en la próxima con más Skylanders, Dragon Ball y League of Legends. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!